No, la voy a dejar para después. ¡No, no, no, no! ¡Qué miedo! ¡Hay gente arriba! ¡Hay gente arriba! ¡No, ya valió! ¡Ya valió! ¡No mames, no mames! Me gustaba bastante porque ese trae el skin de... El paracaídas de hielo, ¿lo vieron? Está bastante bonito. Seguro tiene el AK-47 de hielo también. Tal vez se la podamos robar. Y no hay armas. ¡No mames, no hay armas! Espera, hay una por acá. La CBR-4, sí, la CBR-4. Y un francotirador, no mames. Francotirador pedorro. Espera, una Oden. La vamos a cambiar por el tranco. ¿Escopeta? No, escopeta no. Ya sabemos que somos malos con escopeta. ¿Qué más, qué más? Ok, hay pocas cosas por esta casita. Aquí siempre suele haber bastante munición. Una granada. ¿Qué más, qué más? Un poco más de munición. La Hades. La Hades está buena. Espera, ahí está el tipo. Creo que está... Ahí está, ahí está, ya lo vi. ¿Qué pedo se va a lanzar? Creo que me vio. Creo que me vio estar retrocediendo. Bueno, un ganadazo. Para hacerlo salir. Tal vez... Ok, aquí viene, aquí viene. ¡No mames! ¿A dónde, perro? ¿A dónde? Ok, rápido, rápido. Que no van a... Ok, aquí vienen, aquí vienen. Sí, no, no iban a tardar sus compas en regresar. Ya recogió las placas. Son dos, son dos. Ok, no me vio, no me vio. El tipo se fue de paso. Espera, son tres ahora. Son tres. A menos que el tipo tenga los clones también. Está arriba, sí, está arriba. Puede salir ahí. Ok, ahí está. Asomó la cabezota por ahí. Pensé que... Que iba a subir por el... ¿Cómo se llama esa cosa? Ok, viene. No mames, no mames, se me va. Ok, el tipo sí tenía. El último... Ok, aquí viene, aquí viene. El último disparo le alcanzó a dar y sí tenía los clones. No, parece que este tipo estaba dormido. ¿Y eso que traía el arma... El arma nueva, la... ¿Cómo se llama? La... La duolingo. La duolingo. La duolingo. Está bastante buena esta arma porque agarra un chingo de... Un chingo de balas. Espera, chopper, chopper. ¿Y este qué pedo? Viene por placas, viene por placas. No mames, el teclasiano saltó. Ahora sí, perro. Ok, tiene el abominador. No, ya mamo, ya mamo. Casi se lleva las placas. Estuvo muy cerca de llevárselos. Ok, no tiene muchas cosas. Espera, alguien más. No, creo que es un bot. Ok, se fueron los cuatro y un botcito. Sí, este es un bot, definitivamente es un botcito. Al menos tenía una granada. Sí. Nada mal. Nada mal. El tipo del helicóptero estuvo divertido. No mames, ya se subió. Ok, sí, no, no, no. No mames, ya valió madres. Ni siquiera tenía el arma en la mano. Ok, no, no arruiné. Creí que podía llegar a tiempo antes que se subiera el helicóptero. Tal vez estéle otra vez. No mames, siempre me saca volando esta chingadera. Creo que está bugeado o algo así. Tal vez está en la de lanzacohetes. Ok, no hay lanzacohetes. Seguro el tipo se lo llevó. No, tal vez pueda llegar si el tipo aterriza ahí arriba. Ok, no, no, no. El tipo se lanzó del helicóptero. No alcanza a ver nada, quizás. Ok, sí, sí, ahí está. ¡Ah, su madre! Sí me dio, sí me dio. Aguanta dos, aguanta dos. Sí me vuelve a marcar salto. Ok, se aguantó, se aguantó. Creí que iba a marcar de nuevo para lanzar otro cohete. Ok, ya lo vi, ya lo vi, está arriba. No mames, qué puntería. Qué puntería. No le di ningún palazo. Apenas, apenas empecé a disparar y se movió. ¿Será que saltó de nuevo para la caja? ¿Qué diablos se hizo? No veo nada. Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya va. Va para el otro lado, ¿será ese? Yo creo que sí. Ok, yo creo que sí, es ese. No mames, se hizo invisible. Si el tipo empieza a disparar, se le quita el efecto de la habilidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ya lo vi, ya lo vi. Espera, no saltó. ¿Qué diablos? Ok, aquí está, aquí está. No mames, miren eso, miren eso. Mamá, este perro. No mames, pobre Diego. Pobrecito. Vamos a confirmar la kill. No mames, se salió. El tipo se salió. Veamos. Ok, sí, el tipo tenía el lanzacohetes, miren eso. Era el mismo, era el mismo tipo. Bueno, no hay pedo. Al menos ahora si te dan la kill, bandero es como antes que te la quitaban. No, perdona el desgraciado, quedó puro chicharrón el pobre carrito. Espera, una moto, una moto. No, 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 es una cuatrimoto. Creo que va para la caja. Ok, sí, creo que el tipo va para la caja. Espera, ¿alguien más? El nombre de ese tipo está muy raro, creo que es un bot. Sí, creo que es un botcito. No, los tipos creo que van para la caja, la caja está por este lado. Ok, sí, sí, viene para la caja, viene para la caja. Sí, 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 aquí viene, aquí viene. Un granadaso. Ok, son dos, son dos. Una más, una más, una más. No mames, le rompí el chaleco. Tal vez esa... Ok, se hizo invisible. Ok, no, 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 explotó, pero no le hice nada. No, no, no. Ok, sí, son dos. Uno tiene el invisible y el otro tiene el coso para hacerse los clones. Voy por este, voy por este. Toma, vengo, me tiré mal, me tiré mal. Ok, con calma, con calma. Muy bien, estuvo bastante bien, no me precipité como la última vez que me pudo disparar. Y el tipo ya te... Espera, tiene una... Tiene arma mejorada, sí sacó la M4. Ok, vamos a probar. No mames, está buena. Está muy estable, está bastante buena. Bueno, nos vamos a llevar a este y vamos a ver su compra, a ver qué pedo. ¿Se regresaría? Lo vi correr para ese lado, pero no estoy seguro porque estaban los clones y... Y no sé para dónde diablos agarró. Espera, acaba de saltar alguien. ¿Lo escuché un paracaídas? Ok, creo... Creo que... Ok, sí, patitas. ¿Será este? Ok. Tiene clones, tiene clones. Ok, sí, es este, tiene clones. Ese es un clon. Ese también. Ok, el que está adentro es el jugador. ¡Ay, no mames, si me paré! ¡Se me olvidó, me paré! Ya saben que estoy aquí. Ok, salió, salió el tipo. ¿A dónde, Taylor? ¡Taynor! No mames, Taylor. Espera, el tipo también trae una... Una... Una M4 mejorada. Veamos. Ok, la M4 está muy popular y está... Está bastante estable. Bueno, aunque aquí no serviría de mucho. Espera, un carro, un carro. ¿Qué pedo se detuvo? ¿Se quedaría sin internet? ¿O está escaneando? ¿Está escaneando o se quedó sin internet? Pobrecito. ¡Mamaste, perro, mamaste! Ok, no se está moviendo. Creo que se quedó sin internet. Hay disparos del otro lado también. ¡Ay, se me está trabando! ¡No, mames! ¿Para dónde vas, perro? ¿Para dónde vas? Yo creo que sí estaba escaneando. Veamos. Tiene mejora, tiene... Una granada, pero no tiene... No tiene tabla. Sí me hace falta la tabla. A lo mejor y son botsitos. Ok, ya lo vi, ya lo vi. ¿Será un bot? Ok, la arma está buena, pero... El que tiene mala puntería soy yo. Aquí viene. Ok, no son botsitos, sí son dos. No mames, no mames. ¡Ah, chingados! Eso estuvo cerca. Uno más, uno más. Es su compa, ya va a reanimarnos. No sé cómo diablos subió. ¿Será que...? No, creo que es otro. No creo que sea el mismo. Los dos estaban... Ok, sí, es un jugador, es jugador. Ok, ¿qué diablos? ¿Dónde está? Ok, tiene trampas. El tipo tiene trampas. Ya lo vi, allá. Allá va en carrera. Sí, creo que es ese. Ok, sí, el tipo... Ese es su compañero. Ok, ¿dónde está? Ok, sí, sí. No, el tipo tiene trampas. Intentaré... Usar el salto desde aquí arriba y acercarme lo suficiente a él. Bueno, por este lado. Tal vez le pueda salir adelante. No creo que vaya... Ok, ya lo vi, ya lo vi. Ya mamaste, perro, ya mamaste. No, pobrecito, lo agarré por la espalda. Veamos a ver qué trae. No tenía muchas cosas. Espera, no, mames. ¿Qué fue eso? Ah, es un tanque, es el tanque. Ok, sí, es el tanque. Está del otro lado, sí está del otro lado. Espera, una cajita. Tal vez se lanza cohetes. Es una espalda de doble filo porque hay disparos del otro lado. Porque escucha bien a los disparos y los enemigos, pero si lo mantenés demasiado tiempo con el volumen demasiado alto, te puede... Espera, viene alguien. ¿Qué pedo con ese tipo? Selvincito. Bueno, ese era jugador. Tenía skin de botcito, pero era un jugador. Espera, espera. Ah, ok, ahí está. Sí, lanza cohetes. Ok. Expandir el cargador. Todas las plaquitas moradas. Ahora sí me las llevo toditas. Bueno, está del otro lado. Está bastante lejos ahorita. Vamos a ver qué trae el tipo. Ok, sigue del otro lado. Lo mejor será que... Ok, están disparando del otro lado, creo. Pero dónde diablos. Ok, aquí viene, aquí viene. No mames, aquí viene. Ok, le di, le di. Ok, ya tiene dos. Uno más, uno más. ¿Qué pedo? ¿No explotó? Creo que no le di. Creo que no le di, pero se bajó. Uh, está disparando con la torreta. Ay, no mames, son dos. Ok, son tres, son tres. Ok, sí, son tres. Uno tiene franco. A su madre, sí, tiene franco, tiene franco. Ok, creo que puedo subir. Una cortina de humo. Uno más. Una más, una más. Espera. No, la voy a dejar para después. No, 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 no. ¿Qué pedo? Hay gente arriba, hay gente arriba. No, ya valió, ya valió. No, ya valió. No, no mames, no mames. Está arriba, el tipo está arriba. Ok, un granadazo y ya valió madres. No lo alcanzo a ver. Creo que puedo subir por atrás. Ok, esto es una tontera, pero voy a hacer el intento. Ok, sí, subo, sí, subo. Aguanta, 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 aguanta. Ok, sí, aguanta, sí, aguanta. No mames, no mames. No mames, qué pedo. No mames, son dos, son dos. Ok, sí, son dos. Y uno tiene escopeta. No, no me puedo quedar acá. No mames, si está cochinada, se agacha. Intento deslizarme y se agacha. No, que se den a madre ellos solitos. Ok, se están dando duro. Uno de ellos tiene un arma, un arma legendaria. Se escucha el sonido diferente con efecto. Habían dos allá arriba. Ok, hay uno por acá, hay uno por acá. Sí. No mames, no le pude disparar bien. Y son dos, son dos. Y tiene perros. Ok, tiene perros y los perros se molestan. Ok, con calma, con calma. No mames, aquí viene, aquí viene. No mames, no mames. No, ya no salgo, ya no salgo. Aguanta, 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 aguanta. No mames. Ay, no mames, eso estuvo cerca. Ay, carajo, creí que no iba a salir. Quedó en rojo el HP. Y había un tipo disparando. Espera, no mames, solo queda uno. Queda uno, queda uno. Ok, ya lo vi, ya lo vi. Ok, creo que va para la caja a recoger cosas. Ok, sí, está por ahí, está por ahí. Una más, una más. Espera. Por si se está moviendo para el otro lado. Aún me queda una. Ok, aquí viene, aquí viene. Ok, voy por él, me vale madres. Aquí está, aquí está, aquí está. Papu, si esta mamada te ha gustado, no olvides dejar tu excitante reacción y compartir este video con tu abuelita. Nos vemos al rato, manco hermoso. Te me cuidas y besos en el pedorro, bye. Chau. Chau. ¡Gracias!